Corre, ven y aprovecha los grandes descuentos que hay en Electra. Todos los productos Whirlpool, Panasonic y Sprint Air hasta con el 20% de descuento. Solo esta semana, mini componente Panasonic de 129 a solo 110 semanales. Aprovecha el crédito fácil y rápido de Banco Azteca. Nadie vende más barato que Electra.